Bueno señoras y señores bailarines de Córdoba, así de esta manera hemos comenzado nuestra tarea musical aquí en el Estadio del Centro. Bienvenidos sean ustedes, mucha suerte les deseamos en nombre de cada uno de los integrantes de esto que se llama. Así de simple, trulala, 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 trulala. Es tu mujer, es ella la que quiere, tenerme a su lado, como si fuera su marido. Es tu mujer, es ella la que dice, que no puede vivir, si no me tiene a su lado. ¡Venga! 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 A tu mujer, no es que a paz solo le brindas Ese amor que le juraste y lo buscas en mi vida A tu mujer, que no me dejas salida A tu mujer, yo la quiero como amiga Ser amante es eternamente, ser amante es locamente No es mi culpa sino la tuya, que ya y yo llegamos adelante Ser amante es eternamente, ser amante es locamente No es mi culpa sino la tuya, que sigamos adelante Es tu mujer, la que quiere ser mi dueña La que llora y se enseña, para que viva con ella Esta mujer, una niña consentida, se ha dueñado de mi vida Mientras yo no lo sabía A tu mujer, sin deseos yo lo admiro Porque a lo largo del camino, sigues siendo tu mi amigo A tu mujer, que no me dejas salida Porque hoy encuentras en mi, lo que nunca te diste Ser amante es eternamente, ser amante es locamente No es mi culpa sino la tuya, que ya y yo llegamos adelante Ser amante es eternamente, ser amante es locamente No es mi culpa sino la tuya, que sigamos adelante La 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 la, la la la, la 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 Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha perdido Te quiero como el niño que hay en mí Te quiero tanto Y solo entre tus brazos soy capaz De sentir amor Y solo una razón Te quiero Y es todo lo que puedo comprender Te quiero amor Te busco en la penumbra, triste y gris Y ahorita señor Sueño contender Contender tu corazón Y es todo lo que puedo comprender 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 Te quiero como el niño que hay en mí De buscar en la penumbra, triste y gris Tu habitación, tu sueño con entender tu corazón Dos años nada más, nada, nada más, oraba nuestro amor Dos años y te vas, ahora tú te vas, cuando te quiero más Y tú dijiste adiós, me robas el calor, me llenas de dolor, me dejas sin tu amor Pequeña, mi dueña, no sé si te vas Pequeña, mi dueña, no sé si te vas Dos años de amor y el sueño se rompió, hoy todo se acabó Dos años de amor y el cielo se nubló, hoy ya no sale el sol Y tú dijiste adiós, me robas el calor, me llenas de dolor, me dejas sin tu amor Pequeña, mi dueña, no sé si te vas Pequeña, mi dueña, no sé si te vas Dos años nada más, nada, nada más, oraba nuestro amor Dos años y te vas, ahora tú te vas, cuando te quiero más Y tú dijiste adiós, me robas el calor, me llenas de dolor, me dejas sin tu amor Pequeña, mi dueña, no sé si te vas Pequeña, mi dueña, me desacité Pequeña, mi dueña, me desacité Pequeña, mi dueña, me desacité Salgo de mi casa, me voy a trabajar Parado en esa esquina, me voy a enamorar Comenzada la noche y con ella el amor A nadie le importa si ella sufre o no Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tú tienes la ternura a todo el fiel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tú tienes la ternura a todo el fiel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tú tienes la ternura a todo el fiel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tú tienes la ternura a todo el fiel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tú tienes la ternura a todo el fiel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Maribel, tu vida está hecha a base de papel Música Se cansó de esperar y se durmió al filo de las tres Venía frente a ella, ha calcido un vacío Era probablemente la primera vez Se fue apagando el fuego y en un silencio habló Eso besó su frente y despertó Que le había robado su corazón, que le había animado Donde habría pasado la noche que le habría besado Que le habrá preparado hoy el café, que le habrá despertado Que le habrá acariciado su espalda, que le habrá amado Música La mañana empezó y en el reloj eran casi las diez Ella escuchó sus pasos subiendo la escalera Y se vistió de orgullo para no llorar La miró a los ojos y se quedó en silencio Que le habrá acariciado su espalda, que le habrá acariciado Que le habrá acariciado su espalda, que le habrá amado Música Que le había robado su corazón, que le habrá animado Música Que le habrá acariciado su espalda, que le habrá amado Música Treme Si yo pudiera tenerla Como la puedes tener No dudaría jamás Lucha por ella Créeme Si te preocupas que un día Los amantes quizás Que se olvidan ya Son tonterías De hombre a hombre Tómala tal como es Puedes cenarla de amor No tendrás quejas De hombre a hombre No te la dejes quitar Amala ya, hazla feliz Vale la pena Vale la pena Música Treme Si yo pudiera tenerla Como la dejes quitar No la dejes quitar No dudaría jamás Lucha por ella 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 Créeme Si te preocupas que un día Vimos amantes quizás, se olvidan o ya, son tonterías De hombre a hombre, tomarla tal como es, puedes sentarla de amor, no tendrás quejas De hombre a hombre, no te la dejes quitar, amarla ya está feliz, vale la pena De hombre a hombre, tomarla tal como es, puedes sentarla de amor, no tendrás quejas De hombre a hombre, no te la dejes quitar, amarla ya está feliz, vale la pena Querido amigo, dime si a veces no te pregunto, no te pregunto, no te pregunto Como estoy yo, si no le importa, saber que espero, que sigue siendo mi gran amor Que mi cariño, no le abandona, y que los besos los guardo en mi boca, pensando en su amor Querido amigo, cuéntame todo, como se lleva con el querer, si algo ha cambiado, si no estás sola Y aunque me duela, quiero saber, no la esperanza, jamás la pierdo, de verla un día cruzando mi puerta Si quiere volver, dile que vuelva, que no la sigo esperando, que si no vuelve pronto, con esta ausencia Me estás matando, dile que vuelva, dile que yo se lo pido, dile que soy paloma, que sin paloma no tienes nido Querido amigo, dime si a veces no te pregunto, como estoy yo, si no le importa, saber que espero Que sigue siendo mi gran amor, que mi cariño, no le abandona, y que los besos los guardo en mi boca, pensando en su amor Querido amigo, cuéntame todo, como se lleva con el querer, si algo ha cambiado, si no estás sola Que aunque me duela, quiero saber, no la esperanza, jamás la pierdo, de verla un día cruzando mi puerta, si quiere volver Dile que vuelva, dile que vuelva, que no la sigo esperando, si no vuelve pronto, con esta ausencia Me estás matando, dile que vuelva, dile que no se lo pido, dile que soy paloma, que sin paloma no tienes nido Dile que vuelva, dile que vuelva, que no la sigo esperando, si no vuelve pronto, con esta ausencia Me está matando, me está matando, dile que vuelva, dile que no se lo pido, dile que soy paloma, que sin paloma no tienes nido Música